Hola cracks de los baloneros, como ya vieron Rayeros presentó su nuevo jersey por el mundial de clubes de Qatar y es el fenómeno, es algo maravilloso es inspirado en los 70s, 80s, un informe muy retro, bastante elegante, bastante atractivo que a muchos nos gustó y a mi en especial me gusta porque no tiene tanto patrocinado, tanta publicidad lo cual me encanta en una playa de fútbol y bueno, tratando de ser de Rayeros pues que te digo, es una maravilla, es una maravilla se dice que va a costar 2.500, otras personas dicen que va a costar 1.500 y que solo va a haber 10.000 unidades pero pues ya veremos que pasa, mientras tanto pues hay que prepararse rumbo al mundial de clubes de Qatar